Hola, muy buenas. Bueno, este vídeo es simplemente para comentaros que hay un nuevo canal exclusivamente dedicado a la música que se va a llamar Helco Boer, Helco Boer y al mismo tiempo viene acompañado también de Facebook y de Instagram. Bueno, algún vídeo que otro tal vez en TikTok, el caso es que para los que queráis seguirme de alguna forma con la música, pues ya sabéis, nos pasamos a otro canal y este queda, bueno, un poco para música y para otro tipo de tema, pero exclusivamente musical será el de Helco Boer. Nada más, era solamente para comentaroslo y espero que paséis un muy buen día y a partir de ahora nos veremos más a menudo por este nuevo canal en YouTube. Muchas gracias.